Saludos, saludos, buenas tardes, bienvenidos todos, su espacio preferido de lunes a viernes por esta tu estación a Radio Universal 650M, a Radio Universal AM punto com Nos amplifica Rafi Cabral a través de ping pong de radio punto com y en la ciudad de Nueva York, Samir Espinosa, aquí entre nos global punto com perfección 94.5 FM, también usted puede escucharnos en diferido a través de las plataformas del Pari TV Feliz Isla Gómez, Luichi Sánchez, un servidor de ustedes Jorge Torres junto a Isidro Labur, el hombre de los controles De inmediato a mi super gato me voy para Santiago de los Caballeros y saludo a Luichi Sánchez, buenas tardes Luichi Buenas tardes Jorge, saludos a los oyentes de Prensa y Deportes De nuevo con ustedes, aquí estamos desde Santiago de los Caballeros Gracias a Motores Super Gato, moviéndote con pasión y a Ross Pinco Premium, un dominicano de buen gusto Saludos a todos El hombre de la pasión mundial, el champion de este programa ¿Qué más sabe de fútbol? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Luis y Jorge ¿Usted va para la final de la Champions? Sí Ah, pues usted el champion ¿Usted qué va a hablar de eso? Un amigo, mi ingeniero, me escribió hace un momento Sí Y yo que fuera con él a hacer una evaluación mañana, en la tarde Sí Y yo le dije que no podía porque estoy sufriendo de un síndrome muy raro Sí Sí Championcitis aguda Oh, o sea que la evaluación no tenía que ver nada con la Champions No, que fuera ahí que me di una cosa a las 3 de la tarde, pero la respuesta no Pero venga Mañana a las 3 de la tarde, la Champions Después que uno espera un año para ver eso, entonces dice que no, te lo voy a trabajar No, pero venga acá, ¿qué pasa hermano? Championcitis aguda de día que yo tenía Envíame una foto y la medida para yo decirte lo que hay que hacer Dígame una cosa Jorge, sobre todo a ti ¿El Paddy va a estar en vivo en el programa hoy? ¿El Paddy? No, no, aparentemente no Porque yo le quería preguntar que se había jugado a báquebol esta noche Ah Porque anoche nada más se vio un solo equipo jugando Sí, sí, sí Entonces yo quería saber si se iba a dar el juego de verdad hoy El Paddy no quería que fuera a Horfo a la final, pero va a Horfo El Paddy es como los fantasmas ¿Y cómo son los fantasmas? Bueno, el lunes ya él nos comentará algo porque hay una pausa larga ahora Sí, claro Muchos días de descanso, muchos días Sí, yo no sé qué día hay Yo sé que es la semana que viene que arranca esa final Sí, la NBA ya definida El relevo hizo el de las cruces Ay, ay, ay Ustedes vieron el tiro de él y de las cruces Sí, porque un partido Partido Yo estoy viendo un resumen ahora Estoy viendo Un tiro de relevo perfecto El nido de Luigi viene hoy también Entre los temas que trae Con algo de las ligas negras No te lo pierdas, Félix Bueno, tú vas a estar ahí Sí, yo voy a estar aquí Yo no me pierdo nada Mucho menos la Champions mañana Pero Hay algo de tu amigo Sí, yo lo sé Que tú me vas a contar algo Tú no puedes pasarme tres días sin contarme algo Y de su enllave Sí Que no te salpique Cuidado, ahí le pasa como al tronco Lo declara culpable de 34 Yo creo que ya llevan más Porque habrá salido otra cosa Bueno Bien Mientras tanto Hubo un juego esta tarde En Grandes Ligas Donde se lucieron Los dominicanos Eli de la Cruz Y Santiago Espinal Y Seis dominicanos van a lanzar Abriendo juegos Esta noche En Grandes Ligas Yo creo que Félix ya Me dio la pauta Viste el tiro de Eli de la Cruz El relevo Perfecto Qué tolete Lo esperaron con la banda de música Jorge Eso hay que verlo Porque no fue que tiró Eso no fue un relevo Yo no sé cómo llamar eso Porque él estaba lejísimo Metido en el E-field Ah sí Estaba allá en la calle Lejísimo Tiene un brazalete Ahí pusieron Yo lo retuiteé En la velocidad Noventa y qué sé yo Cuántos millas Más duro que cualquier pinche Tiró pajón Y de más lejos Y de más lejos Y de más lejos El doble o el triple De lejanía Entre lejón Y esa comparación Bueno Mucho más del doble Si en algún momento No batea Que se prepare Para la lomita Y él está pasando Por un mal momento Ofensivo Por cierto Pero yo creo Que él va a ser Un bateador consistente Me parece Ya que yo mencioné Seis pitches dominicanos Abriendo juego hoy Eso comenzará A las 7 y 10 Luis Severino En el City Field En Nueva York Se estará enfrentando A los Diamondbacks De Arizona A la misma hora Y mira Me extrañó esa hora Porque Miami Juegan a las 6.40 No sé Jorge Si ahí se está dando Un asunto Como el que pasa Como el que pasa Con Licey Aquí en la pelota Que los viernes Tienen una hora diferente ¿Te acuerdas? Sí, sí Sí, yo recuerdo Que era a las 7 y 35 O los días Bueno Los días que jugaban Con las Águilas Los sábados Si era Con otro equipo Era a las 5 Si era con las Águilas Era a las 7 y 35 Eso será Siempre Bueno El asunto Es que los Marlins Van a jugar En su casa Hoy a las 7 y 10 Y ahí va a lanzar Un ex Marlin José Ureña Que ha lanzado mucho En ese estadio En el pasado Ahora con el uniforme De los Vigilantes De Texas Frente a su compatriota Sixto Sánchez Que será el abridor De los Marlins De Miami A las 7 y 20 Lanzará Reinaldo López Que originalmente Estaba anunciado Para ayer Pero le dieron Un día extra Y va a lanzar Esta noche En Atlanta Frente a los Atléticos de Oakland Ronald Blanco De los Astros de Houston Estará tirando Allá en su casa Frente a los mellizos De Minnesota A las 8 y 10 Y José Soriano Los Angelinos Estará lanzando En Seattle Frente a los Marineros A las 10 y 10 Así es que 6 dominicanos Estarán tirando Esta noche Treinta y seis Mil doscientos Yo nunca he visto Una Una asistencia A media capacidad En el Regal Field De Chicago Es un estadio Una vez Escuché Que en los juegos Diurnos Como fue el de hoy Van muchos Merecientes Que tienen Años Asistiendo A ese Regal Field Yo no sé Obviamente Ya el de la Chiva No va Al play Porque tiene Cabeces muestras Hace rato Claro que sí La famosa Chiva Bueno Bueno pues Cinco a cuatro Ganaron los rojos De Cincinnati Porque yo mencionaba Espinal Es que cuando Los cachorros Estaban ganando Cuatro a tres Vino un honrón Con uno en base De Santiago Espinal Como emergente En el séptimo inning Y miró la pizarra Para ponerla Era ¿Cómo era la cosa? Era cuatro A tres Que estaba La cuestión Era por una Que estaban ganando Los cachorros Y miró la pizarra Ese muchacho Espinal Con su honrón Sí Era con tres carreras Que estaban los cachorros Era tres a dos Que estaba Ahora me acordé Ese juego Estaba tres a dos Ganando los cachorros Y se puso Cuatro a tres Cincinnati hizo otra Más adelante Y lo puso Cinco a tres Señoría Hay cosas que se pegan No sé si ustedes Le han dado Seguimiento A la brega Que le está dando A Edwin Díaz Cerrar juego Incluso Muchos honrones Le han dado En el noveno inning Bueno Hoy pusieron A cerrar Al hermano Por eso Dije que hay cosas Que se pegan Y salvó Con el corazón En la boca Porque El empate Quedó en tercera Y entró Con dos carreras De ventaja Salvó el juego Pese a permitir Sencillo Doble Y base Por bola Le hicieron Una carrera Pero Salvó su número Once Y oiga La La efectividad De Alexis Díaz Cinco puntos Noventa y uno Con esa efectividad No se puede ser Cerrador No No Imposible Pero La efectividad Pueden pasar Cosas El equipo Loca De Cincinnati Perdón El equipo De Cincinnati Está Con ese problema De Que viene arrastrando Desde la lesión Aquella De Edwin Díaz El hermano Ha hecho Un buen Trabajo Pero No al nivel De Estelaridad De un Emanuel Clase Por ejemplo Pero bueno Está ahí Tenemos La lesión Del clásico Si Correcto Bueno Lamentable Porque la verdad Es que ese muchacho Ha tenido que pasar Por un momento Difícil Después de eso Tu sabes Quien pusieron Para la asignación Hoy En lista de Weaver Si Al haitiano Que nació aquí En el país Esteban Floreal Ah Floreal Si porque Activaron Al jardinero Steven Juan Y van a regresar A la lista De activos A mi me parece Que ese muchacho Se quedó en el camino Se Eso me parece Se quedó Y Tiene ya demasiado tiempo Por arrancar Y no acaba Si no No arranca Y Él Yo he explicado Varias veces Porque me tocó A mi Precisamente Pues Enfrentar Esa situación Con él El abogado Que Tenía en ese momento Y al final No pues Le demostré Que lamentablemente El muchacho No tiene ningún Tipo de documentación Dominicana Ningún tipo Oiga Ninguno Entonces Ese es un tema Que lo hemos batido Mucho Lo hemos batido Bastante Si porque Lo digo Lo reitero Porque hubo colegas Que insistían Tu sabes Insistían Y entonces Lo Lo Calificaban Como dominicano Él Realmente No es dominicano Realmente No lo es Si Lo que pasa es que se están llevando De los Baseball Reference Que es una fuente De la que se lleva Mucha gente Dice Nacido en República Dominicana Es lo mismo Pero de otra manera Que Willy Castro Dice que nació en Puerto Rico Y de verdad que nació en Puerto Rico Pero su papá Pero es dominicano Su papá es dominicano Ahora No y su papá es dominicano Y con documentación normal Porque ese fue el problema De Floreal Hijo De una haitiana Indocumentada Y de papá de conocido Entonces Que pasa Es que Él podrá adquirir La nacionalidad Pero naturalizándose Correctamente Se casó Creo que con una dominicana Si no estoy equivocado Ahí Bueno Con el tiempo Ya después de eso Pues ya si podrá adquirir La nacionalidad dominicana Pues Perfecto La naturalización Oigan bien Naturalización No nacionalización Muchos dicen que se nacionalizó Y es el término correcto Naturalizarse Porque la nacionalidad Es solo una Es solo una Correcto Eso es lo correcto Bueno Nos vamos a la pausa Para regresar El hombre de la Champions Viene por ahí Félix Díaz Gómez Hablará De la pasión mundial Adelante La burro Que estamos Ya regresamos Y vamos a hablar De fútbol Félix Díaz Gómez Adelante maestro El fútbol El fútbol Bueno Más puntos acumuló Una decisión Media rara Porque le da Favorití Le da Ventaja Al dueño De la casa Pero Y es a un partido Único Pero Así va 30.000 personas Coge el estadio Estadio Del Pachuca Y ahí están En una ciudad Que es un poco alta Para lo que puede Afectarlo Que vi un entrenamiento De esta gente Con una En una bicicleta Estática Con una Macarilla Que le reduce El oxígeno Para Para prepararse Para lo que Producen Las alturas ¿Verdad? Un entrenamiento Sofisticado Que estoy volviendo Unas imágenes Unos videos Bien Pues mañana La Conca Champions Y también La Champions League En Londres Ahí coge un poco Más que el Pachuca Pachuca El del Pachuca Hidalgo De Pachuca Coge 30.000 El Wembley Estadio Que se Construyó Por primera En 1923 101 años Coge Apenas 100.000 Personas Que tú crees Luis Bueno Bueno Entonces El campo favorito 100.000 100.000 Nada más Sí Nada más Ahí vive Mucha gente Yo creo que 100.000 No coge Los 5 estadios Juntos No Porque si El Quiqueya ¿Cuánto Que coge 12? 11.400 Vamos a ponerle 12 Y si los otros Coge Bueno Santiago Coge un poco Mayor Bueno Mira Ponle 30 Entre Santiago Y la capital No Ya Ahí se acabó Es que no Va a entrar En el Wembley Estadio emblemático De Inglaterra Donde juega La selección Siempre La selección Inglesa Y juegan También partidos De otros torneos Pero no juegan Ningún club Fijo Ahí en ese Estadio Porque en eso No hay Estadio de 100.000 Personas Y no lo usan Fijo Pues El gran favorito Dicen Que es el Real Madrid Pero la La campaña Que ha tenido En esta Champions El conjunto Del Borussia Dormi Yo no le doy Tanto favoritismo Al Real Madrid Porque yo siempre digo Son 90 minutos 11 contra 11 El Madrid puede ganar 4 a 0 Pero el Borussia Puede ganar También Y me dicen Después Que no Tú no ves Que era favorito Sí Pero Se dan situaciones A veces en los partidos El Borussia El Borussia El Borussia Eliminó El Paris Y Germain En la semifinal Eliminó El Atlético Madrid En el camino En la fase De Rupo Estuvo con el Newcastle Con el Milán Y con el PSG Cuando estaban los 4 Al principio del torneo Que era el grupo De la muerte Y quedó en primer lugar Y después Se encontró Con el PSG De nuevo En la semifinal Y le ganó Dos veces Una cera Buena defensa Al Atlético Madrid Perdieron con el Atlético Madrid En Madrid 2 a 1 Y luego Ganaron 4 a 2 Allá en su casa En 2 O sea que Yo creo que Es un equipo Que puede darle La talla Al Real Madrid Defiende bien Al Real Madrid Con su ataque Rápido El contragolpe Puede hacer mucho daño Pero ya han sabido Enfrentar A todos sus ataques Fuertes Y han llegado Al Madrid No es que tampoco Quiero Pierrotos Porque Eliminaron al Bayern Nada más Nada menos Que el Bayern Múnich En esta ocasión Y al Manchester City También Son Dos equipos De los mejores Del mundo Así que mañana A las 3 de la tarde Hora Dominicana Hay un toque Hay un toque de queda Me invitaron A su trabajo Pero yo dije Que tenía Campeon City Aguda Tienes otro trabajo Tienes otro trabajo Porque el fútbol Para ti es un trabajo Un disfrute Jorge ¿Ah sí? Yo sí Yo disfruto Viendo los juegos Porque yo nada más Sufco con el Betis Y a veces A veces Sufco con Moca Que ya se me ha salido Mucho Por cierto Así que Bien Entonces pues Esa es la situación De mañana En la Champions League En Londres Con el Real Madrid El Borussia Dortmund El Madrid Fue buscando Su número 15 Su número Ahora tú sabes Que al Dortmund Le podría convenir Más Monetariamente Perder el partido ¿Cómo va a ser? Porque el mejor jugador Que era del Dortmund Era Juve Bélgica En el inglés Que ahora está En el Madrid Y en el contrato De venta Que pagaron 103 millones De euros Le toca un dinero Oye Le contó al Madrid 103 millones Más otros Incentivos Por Desempeño ¿Verdad? Entonces Si El Madrid Gana Al Al Dortmund El Dortmund Baje Estaría Relondeando 30 millones Y pico más En ese contrato Que no solo Gana Al que Al que Gane Que no se lo dan Al que gana La Champions Ah caramba 30 milloncitos Más 30.3 30.9 Millones Más ¿No se sabe Lo que es? Pero claro El orgullo Y el prestigio De ganar La Champions Lo va a Lo va a Poner A jugar Y yo Creo que Va a Hacer un Partido Duro Así que Vamos a Ver Qué Sucede Con eso Le hablaba De que El que El salpique Bueno Yo le decía Que Tenía colita Ahí hace Día Yo le estaba Diciendo Hace mucho Que Él tenía Colita Imputaron A Gerard Piqué En las Comisiones De la Supercopa Con el Negocio Con Luis Rubial Ay papá Sin que Gerard Piqué Queda como Imputado Hay unos Cuatro Millones Que No Saben Dónde Fueron A Parar Ahí Es que Está El lío Si Lo Recibió Rubial O Quién Lo Recibió Y Entonces Está Imputado Junto También Con Pedro Roche Que Está Presidente De la Federación Ahora Que Era Parte Del Grupo de Rubial También Mira Félix Yo te voy a decir Una cosa Con las situaciones por las que atraviesa el fútbol que viene atravesando en términos de todas esas cosas que se han descubierto con sedes con juegos yo creo que al final esto es más bulto que otra cosa Bueno No sé que alguien va a quedar preso Porque si comienzan a buscarle la quinta pata al gato Va a pasar lo que dijo Jesús Gil Gil que yo lo he dicho aquí en el programa Jesús Gil Gil era presidente del Atlético de Madrid y él también era alcalde de y él dijo una vez que cuando se le ponga a investigar el dinero oscuro del fútbol todos los presidentes caeremos presos y yo el primero era todo un personaje de Jorge bueno pues yo le decía que hay algo más también ahorita te decía Jorge hoy un periódico español publica que Piqué y Rubiales propusieron a la UEFA montar una Eurocopa de clubes así como la Eurocopa de selecciones que viene ahora en el mes de junio una una propuesta de negocio que estaban juntando a hacer juntos sí pero una propuesta de negocio no importa sí a la UEFA así que Seferin estuvo ahí como que estuvo dudoso no se saben qué fue la última respuesta que le dieron y otra cosa que yo he dicho aquí varias veces que esos calendarios tan fuertes que tienen tantos torneos que tiene la FIFA que tiene la UEFA que tiene todo el mundo la Liga la Champions la Copa de Reyes la Federación Internacional de futbolistas profesionales está preparando una demanda contra la FIFA por el calendario abultado y junto con varias ligas como la española la Premier League la española la italiana el presidente de la liga italiana solo terminó diciendo en una rueda de prensa solo falta un mundial intergaláctico porque la verdad que son demasiadas cosas que están agotando y están produciendo muchas lesiones en los jugadores entonces pues hay que decir algo de que ayer antes de ayer y ayer hubo liga dominicana de fútbol ya están todos clasificados Félix ya están todos clasificados los grupos o sea los equipos ya clasificados de dónde de la liga dominicana no todavía faltan porque hay una lucha fuerte el que se ve feo es el último que tiene posibilidad numérica limitada así vi que los delfines están con vida si todos están con vida menos San Cristóbal que tiene solo un punto entonces el miércoles la Pantoja empató con la Vega 0 a 0 ayer Atlántico le ganó a San Cristóbal 2 a 1 uno de los partidos más decentes siempre son 4 a 0 5 a 0 y así cosas Zibao empató con los delfines 0 a 0 y Moca le ganó a la OIM 1 a 0 un buen empate para los delfines con Zibao si claro que si porque con los grandes se puede empatar o ganar los más van a perder si claro entonces Zibao es líder con 31 la OIM tiene 26 y Moca 22 los primeros 3 entonces Atlántico tiene 21 la Vega delfines tienen 20 y Pantoja 19 señor y San Cristóbal un solo punto un empate en 15 en 14 partidos que ha jugado tiene 1 pendiente este fin de semana se juega la fecha 16 bueno entre este fin de semana y la semana que viene la próxima semana porque el domingo juega Pantoja con Moca y la OIM con Zibao ese partido es aquí en la capital y los delfines se enfrentan el lunes el próximo lunes al Atlántico entonces el cuarto partido de esta fecha no sé por qué vi un calendario por ahí que se juega el miércoles 19 de junio San Cristóbal con la Vega no sé por qué tan lejos se fue ese partido qué pasará con la Vega qué pasará con San Cristóbal que no puede jugar en este fin de semana en el próximo día así que es la situación de la Liga Dominicana de Fútbol y ya se conocen todos los clasificados en la Copa Libertadores de América que van a los 16 a los octavos de final mejor dicho a los octavos de final entonces se forman dos bombos se forman dos grupos para hacer el sorteo uno de cada de esos grupos se enfrenta a uno del otro grupo en el grupo uno están Fluminense Sao Paulo el Junior de Barranquilla Bolívar Palmeiras Tético Minera y River Plate y Bolívar y en el grupo dos están Colo Colo Talleres de Córdoba el Flamengo Botafogo San Lorenzo Peñarol y Nacional entonces ahí se aparean en el sorteo que será el próximo lunes 3 para saber quienes se enfrentan en el octavo final pero van a jugar en su próximo partido en el mes de agosto que juegan los dos partidos del octavo de final porque la Copa Libertadores de este año estará finalizando ya acá en el mes de noviembre el 30 de noviembre o sea que falta mucho se van repaseando ahora los las enfrentamientos directos de la Copa Libertadores vamos a dejarlo ahí para ver mañana el lunes hablamos de quien ganó la Champions y la Conca Champions el lunes le vamos a dar más tiempo todavía a Feli Isla porque ya es la final mañana Feli necesita traer más detalles así es que nos vamos por hoy con la pasión mundial pero no se mueva que ahora venimos con el nido de Luis adelante Isidro Labur aquí estamos regresamos a su espacio preferido Feli Isla Gómez Luis Sánchez Jorge Torres con Isidro Labur la hombre de los controles Luis tú tienes unos temas interesantísimos como siempre así que vamos arriba con el nido déjame primero darle una satisfacción a Feli Isla sí la liga de Japón estuvo teñida de rojo hoy ¿qué pasó? que jugaron los leones de yo mismo vamos con el primero el dominicano Michael Franco Michael Franco uno de los rojos los colorados ahora Michael Franco uno de los colorados ese nunca se ha puesto ese uniforme ese es un colorado dice pues dice bueno pues hoy conectó un dramático honrón de tres carreras en un turno como emergente para ayudar pero yo conmueva a un equipo amarillo que se llama Águilas de Rakuten a dejar sobre el terreno a las golondrinas de Yakult él entró batear con el juego tres a dos perdiendo su equipo y como lo sacó con dos en base viró la pizarra cinco a tres y ahí le dio el triunfo dice la nota que el infielder dominicano que regresó hace poco a la alineación tras casi dos meses de ausencia elevó su promedio a trescientos cosechó su primer home run Feli oye es posible que juegue perdió mucho tiempo sin jugar ahorita vuelve y se lesiona otra vez entonces a propósito de déjame ver porque yo vi tres notas ahí de pelotero del escogido ah míralo aquel otro Elier Hernández sondó un doble y un sencillo en cinco turnos y anotó una en el triunfo cuatro a una de los gigantes de John Mutie sobre los leones de Seibú su equipo él no juega para los leones juega para los gigantes allá aquí perteneció a los gigantes por cierto y déjame ver porque yo vi yo me pareció y no fue yo vi como a Gregory ah míralo aquí a Gregory Polanco sumó un oye como que redacta sumó un doble en cuatro turnos pero qué suma hay ahí explíquenme porque tú me dices sumó un doble un triple y un sencillo él suma en su cuenta personal en su cuenta personal el asunto es que dio para ayudarlo para ayudar es un cálculo de que los cuatro turnos en vez de de cuatro cero se sumó un doble está bien esta es la forma en que tú lo puedes analizar vamos a acercarlo además del doble recibió una base por bola anotó en una ocasión pero yo he visto redacciones por ejemplo fulano de tal bateó de 3-1 incluyendo un sencillo se encuentra con cosas pero bueno miren antes de entrar en lo de las ligas negras que yo quería comentar algo vamos a terminar de dar los detalles de los dominicanos en esa victoria de esta tarde los rojos de Cincinnati ante los cachorros de Chicago Santiago Espinal que entró como emergente luego se quedó en tercera y luego pasó a segunda base bateó de 1-1 oigan bien elevó su promedio a 2-0-2 su tercer morrón de la temporada remolcó 2 llegó a 17 anotó 1 tiene 11 tuvo un toque de sacrificio el Eli de la Cruz se fue de 4-0 con 3 ponches una base por bola y bateó a 2-44 y se robó su base número 32 él no robaba base desde que se robó 4 el 16 de agosto perdón 16 de mayo desde que de agosto 16 de mayo o sea hace dos semanas tenía dos semanas sin robar base Eli de la Cruz yo creo que la reseña debió destacar porque cuando él eliminó una carrera en Jhon y su equipo ganó por una sí sí o sea que se ponga un clave un clave un tirón perfecto no 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 fue un extraño que tiró a Jhon pero un bombazo porque a veces tuvo unos relevos que hacen unos infillings unos fly que tiran para Jhon y unos rolling no no yo creo que esa avenida era rompiendo viento que rompen que mojan los terrenos miran a veces los relevos así mismo Christopher Morel por los cachorros de 3-1 una base por bola un ponche y batió una vez para doble play subió su promedio a 200 él estaba en 198 antes del juego anotó su número 25 Héctor Neris tiró un inning permitiendo un hit permitiendo un sencillo y un doble o sea dos hits se le conectaron una carrera limpia un ponche y un wall pitch su efectividad está en 3.15 en 20 inning lanzados miren ha sido muy comentado como ayer era fue feriado y nos saltamos el día se ha estado comentando mucho desde ayer el asunto este que yo creía que ya eso era oficial porque yo tenía la lista de los 7 dominicanos que incluyeron ahí como nuevos big leagues desde el año pasado como que yo no entendí eso que ahora que están oficializando eso pero bueno hay una lista ahí de 7 dominicanos que se publicó bueno yo la tengo desde el año pasado oigan esta lista dominicanos que ahora son grandes ligas Pedro Alejandro San debutó en 1926 las grandes ligas señores han adoptado ahora a nivel de equipararlo como equipos de grandes ligas las ligas negras y eso ha traído como consecuencia una serie de cambios miren ya no es Eduardo Virgil el primer dominicano jugó grandes ligas ahora es Pedro Alejandro San en 1926 también Montecristeño Tetelo Vargas otro que fue adoptado como grandes ligas pero tiene muchos datos malos porque mire Tetelo Vargas dice que medía 5'9 eso no es verdad no eso es un error de ellos pusieron una cosa ahí a lo que saliera además de Tetelo y Pedro San aparece Sijo Gómez en 1929 Néstor Lambertus dice jardinero e inicialista y antesalista 1929 Horacio Martínez ese sí es bastante conocido en la historia del mejor dominicano que jugó en una de las ligas negras y yo recuerdo que ellos publicaron en el año pasado de las múltiples ligas negras que existieron específicamente a 7 ligas negras eso fue como algo Jorge que tú me vas a entender tú sabes que hay muchas ligas independientes pero no todos van al drast del lidón son algunas ligas que se especifican correcto eso pasó con esto se escogieron 7 de esas ligas negras y ahí encajaron estos 7 dominicanos además de Horacio Martínez está Enrique la Antigua y finalmente Julio Báez ese es el grillo B pero señores ¿cómo me van a mí a decir que esos peloteros van a equipararse con los grandes ligas? los grandes ligas que de verdad yo he he considerado que las grandes ligas están haciendo cosas que son más de mercadeo que deportivas están implementando una serie de medidas que es más bien para atraer público y quiero traer a colación algo con esto de lo de las ligas negras cuando yo comenzaba a escuchar cosas de la pelota de invierno de ejecutivo que venían y visitaban las águiles aquí yo andando atrás de mi papá yo escuchaba ejecutivos de equipos de grandes ligas estoy hablando de los años 70 y más adelante los 80 que había una situación curiosa yo no sé esa sociedad todavía pero me puso a pensar esto que acaba de decidir la grandes ligas y es que el negro norteamericano desde que se abrió la barrera juega la pelota el béisbol pero no iban a los estadios es decir era muy raro ver asistencia masiva de personas negras en los estadios más bien asistían los blancos yo no sé si esto es una estrategia de MLB para atraer a la masa negra de Estados Unidos porque todo ahora es a los afroamericanos correcto son los negros ok vamos a decirlo así vamos a complacer los afroamericanos pero afroamericanos yo creo que encaja Félix porque los afroamericanos no son estadounidenses y yo recuerdo que cuando Osvaldo Virgil debutó con los Tigres de Detroit se publicó que Osvaldo Virgil era el primer negro en jugar con los Tigres de Detroit o el primer afroamericano y Osvaldo Virgil no es negro o sea negro negro como los cocolos no no sin embargo es considerado el primer jugador como ellos llaman de color en jugar para los Tigres de Detroit y esto de las ligas negras que incluso no tomaban los turnos que que se toman en grandes ligas ellos han distorsionado yo no sé que los norteamericanos no son cuidados a estudiar las cosas no hacerlas apresuradamente pero para mí que esto es un asunto de mercadeo lo que ellos están haciendo pero están dañando están distorsionando la realidad como tú me vas a comparar con Joshua Gibson con Willie May que posiblemente pudo haber sido un jugador al nivel de pero no jugó grandes ligas por la razón que fuera en este caso estamos hablando de la barrera de color que existía pero la verdad es que esto yo creo que va a traer muchos comentarios quizás se olvide más adelante lo cierto es que ya las grandes ligas esas ligas negras son esquiparadas a las grandes ligas yo no estoy de acuerdo con eso bueno como tú decías esto debe tener un objetivo ulterior detrás claro algo se busca si es el marketing entonces es porque hicieron algún estudio que les indica ¿no? que precisamente tomando este tipo de decisiones ¿no? y retornando esos peloteros por si fueran grandes ligas o si aquellos hubiesen sido grandes ligas pues beneficios los podrían sacar en camisetas en esto óiganme señores estos tiempos ya el marketing de estos tiempos es una cosa que sostiene el negocio es un porcentaje muy elevado eso es correcto eso es correcto muy elevado lo que los doyers le están dando a Otani por ejemplo no importa si se lo están dando en 20 años usted pues está seguro que ya ellos le están sacando todo ese dinero al marketing con él eso es así ¿ustedes comprenden? y esto es lo que de la dejemos ley 50 Jorge ah pues vamos vamos a la pausa vamos a la pausa regresamos para la parte final adelante aquí estamos en la parte final de prensa y deporte muchachos yo quiero dos minutos o menos adelante sí porque para quienes andamos el día a día en las calles conduciendo las calles de Santo Domingo yo creo que en algún momento ya el gobierno acabamos de pasar unas elecciones ¿verdad? pero el gobierno que no le gusta tomar medidas en campaña porque la teoría es que se pierde en motos tiene que comenzar a tomar medidas con el asunto de las personas que conducen motores y lo voy a lo voy a detallar con algo que estuvo a punto de suceder conmigo o sea usted viene por la nuña de casa ¿verdad? y va a tomar una marginal a la derecha esa marginal cuando usted va a doblar a la derecha que usted tiene su luz puesta ¿verdad? de intermitente de que va a doblar ¿verdad? la direccionada ¿verdad? ¿cómo es posible que ya cuando usted ya esté bueno ya usted va a doblar por ahí a la derecha venga alguien que conduce una moto a mil y se mete usted sabe lo que pasa si usted le da ¿eh? o si esa estrella yo escucho yo escucho un programa que habla de vehículos casi todos los días y dicen que aquí el que le da a un motorista pierde todas las causas yo ¿pero y por qué? ¿pero y por qué la tiene que perder? si ese señor ha sido imprudente ah por eso es precisamente que hacen lo que le da su gana ¿usted me entiende? ¿usted sabe lo que significa rebasar por la derecha pero pegado al contén? si lo hacen mucho tú pones la luz direccional a la derecha y te están rebasando ellos no ven eso ellos no saben lo que es eso entonces usted le da se mata porque lo grande es que si usted como conductor no quiere su vida pero cuide lo del pasajero que usted lleva por lo menos usted sabe la gente usted sabe la gente que hoy día toma eso como vehículo de transporte ¿eh? y su vida anda en un hilito es un hilito en un hilito ¿eh? lamentablemente Dios mío bueno nada vamos a seguir con deporte adelante miren pasado mañana se conmemorará en las grandes ligas el día de Luke Geary Luke Geary conocido como el caballo de hierro falleció un 2 de junio de 1941 y el domingo estaremos a 2 de junio y con eso se recuerda la enfermedad que lo hizo morir que es una enfermedad un poquito difícil pronunciarla pero hay que decirla porque se destaca mucho esa esa leyenda de Luke Geary dice esclerosis lateral amiotrófica amiotrófica ellos lo usan unas siglas en español ELS en inglés ALS y por eso se conmemora cada 2 de junio el día de Luke Geary uno de los grandes de todos los tiempos del mesbol de grandes ligas que falleció con una enfermedad por esa enfermedad que denomina la repito esclerosis lateral amiotrófica así es que eso pasará el próximo domingo señores el grandes liga ha estado sorprendiendo mucho lo que está ocurriendo con Luis Gil y a propósito del Luis Gil dominicano yo me puse a chequear algo porque cuando empezó la temporada nombres que uno pensaba que iban a estar disputándose en lideratos de victoria en grandes ligas como Franvel Valdés que Cristian Javier que Luis Castillo ninguno de ellos están entre los 4 primeros dominicanos que tienen más juego ganado en grandes ligas los dominicanos los pitchers dominicanos que tienen más juego ganado en este momento Luis Gil tiene 7 victorias quien se iba a imaginar que Luis Gil iba a ser el pitcher más dominante de los Yankees ya con 2 meses de pelota y es el dominicano con más victorias 7 victorias Brian Bello tiene 6 y con 5 están Ronald Blanco y Héctor Neris un relevista solamente hay 3 pitcher abridores que tienen más victoria que un relevista dominicano que está en el liderato del juego ganado entre los pitchers dominicanos esas son cosas que llaman la atención porque incluso si no vamos todavía a los que han ganado 4 Luis Castillo y Elvis Peguero vemos que en los primeros 6 hay 2 relevistas y todavía no aparecen ni Franber Valdez ni Christian Javier en la lista y obviamente no vamos a mencionar a Sandy Alcántara porque Sandy Alcántara está en rehabilitación pero quería resaltar eso porque lo que hizo en mayo este señor fue sencillamente espectacular él es el líder ahora mismo de ambas ligas mayores en el promedio más bajo de bateo es al pitcher que menos le batean 135 es el promedio de bateo contra Luis Gil el mejor de todas las grandes ligas y eso no lo esperaba nadie nadie esperaba ni los Yankees ni nadie esperaba eso eso es correcto bueno son las 7 de la noche y debemos terminar una semana recortada por el feriado de ayer correcto pero volvemos el lunes con un nuevo mes así es porque el mes de mayo termina hoy el mes de mayo nos vemos el 3 de junio nos vemos el mes que viene buenas noches y hasta el lunes buen fin de semana y Gracias por ver el video.